Buenas tardes, Lisa y televidentes. Hace aproximadamente un mes, los isleños embarcados en Carnival Glory le solicitaron al gobierno nacional desembarcar aquí en la isla. Hoy, el gobernador Eber Jaquis lo recibe con todo un protocolo de seguridad. Me siento muy feliz, muy contento nuevamente de tenerlos acá. El gobierno nacional, pues, pendiente. Tenemos todos los protocolos activados, todos los temas de las pruebas solicitadas para que antes que se bajen van a estar en el Sol Caribe en cuarentena. Y, pues, nos sentimos muy satisfechos. Hemos hecho un esfuerzo grande, el gobierno nacional también. Es fácil para estos cruceros, pues, dejar a la gente aquí y no tener que buscar otro vuelo. Ya que están en el mar, pues, es la lógica decir, déjenos acá. Estamos en el mar Caribe. Entonces, que vengan acá es importante y lo que buscamos, desde luego, es que ellos directamente puedan desembarcar con todos los protocolos debidos. El secretario de Movilidad activó todo un protocolo para el traslado de estos isleños hacia el hotel donde permanecerá 14 días de aislamiento. El protocolo prácticamente es en virtud de la resolución 666 y adoptada mediante la resolución 677, Ministerio de Salud para efectos de transporte terrestre. Este protocolo establece que los buses no deben de tener una capacidad, sino del 35% de su capacidad. Solamente pueden transportar para guardar el distanciamiento social, todos con tapabocas y a distancia del señor conductor, sin contacto alguno con ellos. Los 39 isleños fueron sometidos a un proceso de bioseguridad para después ser trasladados hacia el hotel. Esta es toda la información. Lisa, sigue usted en estudio.